Hola, buenos días para mí. Buenas tardes en México y en algunos lugares seguramente. Recibí muchos mensajes de WhatsApp. Afortunadamente, donde nosotros estamos, saluda mi querido Vic, saluda a Darío. Nicolás se levantó por más desayuno, por jugos y demás. Estamos bien. Gracias a Dios, estamos bien. Gracias por la preocupación, gracias por preguntar. ¿La zona del temblor fue? O que remoto, está lejos de donde nosotros estamos. Aquí estábamos nosotros ayer paseando en Tokio y nos enteramos, no sabíamos qué pasaba. Y hoy en la mañana desperté con muchos mensajes de WhatsApp. Afortunadamente, nosotros estamos bien. Sí, yo sabía ayer, pero hoy me preguntó mucha gente. Sí, porque ayer cuando sucedió, yo estaba dormida. O sea, yo estaba pasada. O sea, las noticias dormían. Por el relajo del horario, el caso es que, en resumen, saluden. Estamos muy bien, gracias. Estamos bien. Aquí ando, Chualines. Todo bien. Yo no estaba en esa ciudad, por suerte, pero sí vi que tembló horrible, horrible, horrible. En Ijibuya, algo así se llama, sí tembló feo. Pero yo, bien. Aquí no tembló nada. Les mando un becerro y gracias por preocuparnos. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.